A.M.L.O. dijo que existe un fideicomiso de 3.000 millones de pesos para la ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Gobierno de México YouTube, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, anunció este domingo el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec desde Salina Cruz, Oaxaca. Durante su mensaje, López Obrador dijo que hay voluntad política para transformar la región del Istmo, porque su gobierno va a impulsar el desarrollo en la región. Se pueden tener proyectos, inclusive recursos, pero si no hay voluntad política no se hacen las cosas, dijo López Obrador. Estoy seguro, que la gente va a apoyar este proyecto. Se tiene que cuidar el medio ambiente, no causar daños ecológicos. Que sea para beneficio de la población del Istmo de Tehuantepec, agregó, dijo que ya existe disponible un fideicomiso de 3.000 millones de pesos para la ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ya están considerados más de 8.000 millones de pesos para este proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Todo esto va a significar empleos, bienestar para la gente, porque habrá ocupación y trabajo, aseguró el presidente de México. La gente más humilde del Istmo y del país va a empezar a recibir los beneficios porque vamos a atender, escuchar y respetar a todos pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos primero los pobres, añadió, con información de Foro TVJLR.